Bienvenidos televidentes, gracias por acompañarnos, estamos en una nueva entrega, esto es Cotopaxi al aire. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que hace unos días atrás expusimos, sobre la muerte de un joven de 24 años de edad que lamentablemente falleció tras una riña que al parecer se produjo en la ciudad de La Tacunga, la audiencia en primera instancia fue suspendida pero conocemos que la semana anterior se desarrolló y fue suspendida, decían por tres ocasiones, porque el abogado defensor de la parte acusada estaba en los Estados Unidos y se trascendió que el abogado defensor de la parte acusada era el doctor Carlos Poveda así es que nos acompaña el doctor Poveda el día de hoy en los estudios, pero vamos a hablar más adelantito, me cruza el interés por saber cómo está el tema en los Estados Unidos, cuál fue el motivo de su viaje antes de entrar a este que será el tema central Bienvenido doctor Muchas gracias Patricio, muy gentil por esta entrevista y un saludo cordial a la ciudad de La Tacunga y a la provincia de Cotopaxi ¿Cómo así se fue a los Estados Unidos? Bueno, hay temas y circunstancias de carácter también laboral, recordemos que también existe algunas demandas que se están presentando en el sistema interamericano había una medida cautelar pendiente y había también la presentación de una demanda que es parte de la Comisión de la Verdad por lo tanto se aprovecha este tipo de visitas básicamente en Washington para poder presentar estas demandas y para poder también realizar la consecución de otras medidas cautelares, una de ellas precisamente la asambleísta Lourdes Tibán de cual el proceso aquí en sede nacional ya fue archipado por la acción de retractación voluntaria que tuvo efecto hace un par de semanas entonces por lo tanto fue incorporar información, presentar un demanda en el sistema interamericano y luego obviamente también hay familiares migrantes ¿Quién no tiene familiares? Como todos tenemos eso no es nada anormal y luego también tenía una reunión con una de las personas que es parte cliente de nuestro buffet Hablando un poquito sobre el tema de la doctora Lourdes Tibán terminó pidiendo disculpas a su compañera de asamblea, ¿no? Bueno, a ver, dentro del Código Orgánico Integral Penal en el tema de calumnias que se le estaba acusando existe una disposición muy textual que dice que si es que antes que hiciste una sentencia ejecutoria de la persona a quien siendo procesada se le retara voluntariamente el juicio simplemente se archiva y en esta virtud obviamente habíamos conversado con una defensa técnica con la asambleísta Tibán y habíamos visibilizado la posibilidad de poder realizar este acto básicamente porque conocemos cuál era la realidad jurídica del país ¿Eso no significa entonces que la doctora Tibán estaba loca o mintió? No, 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 porque simplemente lo que somos, somos realistas nosotros como abogados planteamos diversos escenarios jurídicos y precisamente a nuestros clientes lo que manifestamos es cuál es el escenario que podría estar involucrado a mí en lo personal, por ejemplo, siempre me gusta hablar del escenario más negativo me pueden decir, ¿pero por qué? para que no sorprenda ningún tipo de actuación bueno, tenemos igualmente entendido y esto no es necesario demostrarlo que lamentablemente por ser un tema político y desde el inicio hemos luchado en el caso de la asambleísta Tibán habíamos manifestado inclusive la presencia del juez que fue precisamente la autoridad que como fiscal investigó al hermano de la asambleísta Tibán a Marco Tibán, el cual mereció una sentencia condenatoria la posibilidad de que sea recusado, se le pidió que se excuse yo debo rectificar de que el juez de la causa se excusó pero lamentablemente un criterio que no compartimos el pleno de la Corte Nacional le obligó a conocer esto resulta inaudito el mismo juez dijo, yo no me siento competente para conocer el caso de la asambleísta Tibán por cuanto yo al hermano le acusé lo está diciendo textualmente, es decir, él siente la inconformidad porque cuando fue fiscal le acusó y ahora que es juez está en cambio investigándole a la hermana de Marco Tibán sin embargo la Corte Nacional con criterio que no comparto en lo más mínimo porque hay que guardar los criterios de imparcialidad igualmente desconociendo un código de ética judicial le obligó prácticamente al juez a que conozca el segundo tema era también el tema de la inmunidad habíamos dicho que había inmunidad que debían haber planteado ante la asamblea nacional y eso tampoco se verificó, ni siquiera hubo pronunciamiento de la asamblea vamos a ir a la pausa publicitaria y después regresamos para adentrarnos en el tema central de la entrevista, enseguida volvemos Con el afán de realizar un adecuado proceso de prevención, seguimiento y control ambiental el gobierno provincial de Cotopaxi cumpliendo con su competencia de autoridad ambiental responsable invita a los propietarios de los locales e instituciones que generan actividades productivas servicios, obras, programas y proyectos a regularizar sus actividades ante el sistema SUIA y a evitar multas o suspensión de servicios para mayor información diríjase a la dirección de ambiente de la prefectura de Cotopaxi ubicada en las calles Tarqui y Quito esquina o comuníquese al teléfono 032-800-415 extensión 112 un ambiente sano es responsabilidad de todos Prefectura de Cotopaxi Las desordenadas rutas de recolección de basura causan pérdidas de tiempo y recursos Ahora, los nuevos contenedores ya no son alquilados son nuestros y están ubicados estratégicamente en vías de prioridad norte-sur Es momento de generar menos basura y tomarnos el tiempo para llegar al nuevo contenedor Epagal, nos destructuramos Contigo Prepárese para los retos del futuro en Canidian Center Capacitamos a estudiantes que concluyen la secundaria para los exámenes INEVAL y SER BACHILLER que les permitirá ingresar a la universidad con las mejores puntuaciones Nosotros les preparamos a los jóvenes que desean ingresar a la policía FAE, ESFORCE, ESMIL, EDFA y ESMA que incluye pruebas psicométricas, académicas y psicológicas Inglés todos los niveles Además tareas dirigidas Canidian Center, un paso previo al éxito Le espera en la calle Quito y Marqués de Maenza, tercer piso, altos de la notaría primera Visítenos La maná en este 2016 sigue cambiando Continúa la construcción del nuevo edificio municipal Ya falta poco para tener una casa del pueblo moderna y funcional Está construido con el apoyo de los transportistas El nuevo puente Canaví sobre el estero Chipe El asfaltado de la calle principal de la parroquia El Carmen Obra construida en convenio con la prefectura de Cotopaxi El nuevo equipo caminero Trabaja incansablemente en diferentes sectores del cantón El patronato de amparo social Realiza una loable labor social Atención médica, odontológica y rehabilitación física Siempre pensando en los grupos más vulnerables Cursos vacacionales con Liga Cantonal, Distrito Educativo y Municipio de la Maná Se imparten disciplinas de fútbol, básquet, lucha, pesas, taekwondo, box, danza, dibujo, pintura, modelaje, música, natación, entre otras El Carnaval de la Alegría y el Folclor 2016 estuvo espectacular Con varios eventos que fueron del agrado de la ciudadanía En los próximos días se iniciará la construcción del nuevo puente sobre el río San Pablo El GAT municipal está trabajando La alcaldía sigue cambiando la maná En el Centro Educativo de Reforma Integral CERIT pintamos de colores el futuro de nuestra niñez Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba Cepeda Nos preparamos para enfrentar un camino retante hacia nuestros sueños Promovemos el deporte y la cultura complementándolo con ciencia y tecnología Con una misión y visión claras formamos jóvenes apasionados con la vida y sus ideales Hemos sido reconocidos por el Ministerio de Educación por alcanzar los más altos sitiales en el programa de evaluación CER BACHILLER Contamos con inicial, primero y décimo año de educación básica Bachillerato General Básico y Unificado Nuestra dirección Sánchez de Orellana y Luis Fernando Ruiz Barrio El Oreto ¡Bachillerato general básico y unificado! Por fin de nuevo en la esquina Me morderán y me olerán Y en toda la calle me regaré Los autos me pisarán Y todo se derramará Un momento, ya voy aquí Esto no huele tan mal ¿Por qué estamos todos apretados y ordenados? No entiendo, ¿qué pasa? El manejo adecuado de la basura es responsabilidad de todos La municipalidad a través de Epagal optimizó 150 mil dólares en la compra de 20 islas de recolección y separación de la basura La Tacunga, como las mejores ciudades del mundo, dispondrá de contenedores con tecnología de punta, estéticos de baja emisión de olores y mantenimiento más eficaz Epagal, sirviendo con compromiso, calidad, calidez, la Tacunga más ordenada Siempre he podido contar contigo Y contigo también La familia es lo más importante en la vida Y estos acontecimientos los compartes con Multisa Para el día del padre El día del niño Para la familia Y para mis vacaciones Todo lo encuentras en Multisa Por cada 25 dólares en compras participas en el sorteo de un cine en casa y bicicletas para los más peques Multisa, supermercado y distribuidor mayorista Queremos crecer contigo Hace un año, casi ya tres meses que no salgo del país ¿Cómo se mira desde los Estados Unidos al Ecuador en esta breve visita que usted realizó? Bueno, el tema siempre llama a determinadas particularidades También en el exterior hay una polarización Una polarización inclusive de enfoque En lo político, por ejemplo, hay amigos migrantes que tienen un apoyo al régimen Así como hay poca información de lo que ocurre en el país Yo creo que más hay una política comunicativa que hay que reconocerlo O sea, llegan las mejores cosas allá Hay un planteamiento inclusive de apoyo O sea, es impresionante la polarización que se verifica Y cuando uno tiende a generar tipos de comentarios de lo que realmente está ocurriendo en el país Obviamente la gente no conoce determinados detalles Y esto causa inclusive posiciones totalmente contradictorias Y de oposición y hasta molestias Porque claro, también hay una realidad, ¿no? Mucha gente que vive en el exterior está acostumbrada a pagar un impuesto Está acostumbrada a respetar las leyes Está acostumbrada a que se generen oportunidades Está acostumbrada a vivir determinadas también comodidades Pese a una situación de migración Sin embargo, en el país es algo muy diferente O sea, por ejemplo, la situación impositiva es impresionante, Patricio Por ejemplo, para el apoyo al terremoto Le digo hasta una situación personal Ya llegó la notificación de apoyo al terremoto Que son valores totalmente exorbitantes y que debemos pagar Todos vamos a pagar Y yo me imagino que las personas que nos están escuchando y viendo también Ya tendrán un valor que tienen que cancelar Eso no está llegando en estos días Tenemos el tema de impuestos, de salvaguardias Entonces la situación impositiva es muy diferente a lo que se vive en un país En donde hay una sola regla Hay un tax que se paga Hay situaciones muy claras Claro que el tema en cambio de legalización de papeles El tema de migración Lo que usted nos quiere decir es que se vende otra imagen al exterior De lo que verdaderamente pasa al interior del Ecuador Es totalmente diferente Yo he podido vislumbrar Hay cosas que se desconocen Como por ejemplo las bases impositivas Hay el tema también de afectación a los derechos humanos Tampoco se conoce O sea más son los aciertos, los logros Y eso genera claro un apoyo legítimo Es obvio, o sea no voy a reclamar Pero hay determinados aspectos que son las que se desconocen Y que es un país en el cual se sienten muy orgullosos de presenciar Al igual que yo me siento orgulloso Pero con un apoyo a determinadas situaciones Que no es la realidad Usted si estuvo entonces en los Estados Unidos No fue una estrategia Conozco que un señor de apellido Villegas De 24 años de edad Falleció lamentablemente Por consecuencia de un certero golpe Con supuestamente una llave de rueda de vehículo Nosotros estuvimos en la cobertura de este tema ¿Usted está defendiendo a la parte acusada? Si, es verdad Yo le estoy defendiendo al único procesado Básicamente Y ya se había pedido formulación de cargos Lamentablemente no se verificó Estos viajes no es que se hacen de la noche a la mañana Patricio entenderá Porque también hay que regular el tema de visas y todo lo demás Y habíamos ya programado con anterioridad Son tres o cuatro meses Que se compran los pasajes para que salgan Inclusive un poco hasta más económico Exactamente, un poco más convenientes Y hay que ver también la situación de tiempo en Washington Por ejemplo que no es tan fácil conseguir una cita Y así fuera, o sea, es legítimo también que salgo O sea, cuál es el inconveniente De dónde se asustan O sea, cuál es el problema Porque a mí también me llamó la atención Ventajosamente por redes sociales Por los temas informáticos Nosotros nos vamos enterando Y cuando yo me enteraba de esta información Tenía hasta comentarios absurdos De que mi cliente ha salido fuera del país Que es una estrategia Vea, a veces molestan Porque son criterios niños Es decir, son situaciones Que uno ni siquiera se las espera Pero que lamentablemente en la ciudad De alguna forma producen este tipo de incomodidad Sin embargo, ya se verificó la audiencia Hay una medida cautelar De la carta personal en contra de mi cliente Y yo puedo decirle que Como todo ser humano Tiene derecho a defenderse Además de que sí he visto con preocupación De que la información ha venido solamente de un sector No del otro sector Y esto hay que tener un poco de cuidado Porque lamentablemente Lo que genera a veces Con este tipo de verdades Que no son las absolutas A veces los jueces empiezan a temblar Porque ya sale en el periódico O porque se escuchan noticias Y ese es un inconveniente Y precisamente ese es el motivo Por el que está acá nuestro invitado El día de hoy Para escuchar a la segunda parte La otra cara de la moneda Enseguida volvemos Para edificar tu proyecto de vida Es importante contar con el apoyo de una universidad Que potencie tus capacidades Y te ayuda a ser mejor cada día La investigación como eje de desarrollo primordial De la universidad Abre las mentes de los estudiantes A nuevas ideas que aporten al progreso de la sociedad Somos formadores de estudiantes Y forjadores del conocimiento En la UTC trabajamos con responsabilidad La amabilidad y el buen servicio Son nuestra mejor presentación Quienes conformamos de esta institución Sabemos que las metas se alcanzan con perseverancia Con la guía de personas con mentalidad innovadora Formamos profesionales de alto nivel académico Y comprometidos con la sociedad UTC Creciendo e investigando Las desordenadas rutas de recolección de basura Causan pérdidas de tiempo y recursos Ahora, los nuevos contenedores ya no son alquilados Son nuestros Y están ubicados estratégicamente en vías de prioridad norte-sur Es momento de generar menos basura Y tomarnos el tiempo para llegar al nuevo contenedor Epagal, nos destructuramos Contigo La maná en este 2016 sigue cambiando Continúa la construcción del nuevo edificio municipal Ya falta poco para tener una casa del pueblo moderna y funcional Está construido con el apoyo de los transportistas El nuevo puente Canaví sobre el estero Chipe El asfaltado de la calle principal de la parroquia El Carmen Obra construida en convenio con la prefectura de Cotopaxi El nuevo equipo caminero Trabaja incansablemente en diferentes sectores del cantón El patronato de amparo social Realiza una loable labor social Atención médica, odontológica y rehabilitación física Siempre pensando en los grupos más vulnerables Cursos vacacionales con Liga Cantonal Distrito Educativo y Municipio de la Maná Se imparten disciplinas de fútbol Básquet, lucha, pesas, taekwondo Box, danza, dibujo, pintura Modelaje, música, natación, entre otras El Carnaval de la Alegría y el Folclor 2016 Estuvo espectacular Con varios eventos que fueron del agrado de la ciudadanía En los próximos días Se iniciará la construcción del nuevo puente sobre el río San Pablo El GAT municipal está trabajando La alcaldía sigue cambiando la maná Por fin de nuevo a la esquina Me morderán y me olerán Y en toda la calle me regaré Los autos me pisarán Y todo se derramará Un momento, llamo aquí Esto no huele tan mal ¿Por qué estamos todos apretados y ordenados? No entiendo, ¿qué pasa? El manejo adecuado de la basura Es responsabilidad de todos La municipalidad a través de Epagal Optimizó 150 mil dólares En la compra de 20 islas de recolección y separación de la basura La Tacunga, como las mejores ciudades del mundo Dispondrá de contenedores con tecnología de punta Estéticos de baja emisión de olores Y mantenimiento más eficaz Epagal, sirviendo con compromiso Calidad, calidez La Tacunga, más ordenada Prepárese para los retos del futuro en Canadian Center Capacitamos a estudiantes que concluyen la secundaria para los exámenes INEVAL y SER BACHILLER Que les permitirá ingresar a la universidad con las mejores puntuaciones Nosotros les preparamos a los jóvenes que desean ingresar a la policía FAE, ESFORCE, ESMIL, EDFA y ESMA Que incluye pruebas psicométricas, académicas y psicológicas Inglés, todos los niveles Además, tareas dirigidas Canadian Center, un paso previo al éxito Le esperan la calle Quito y Marqués de Maenza Tercer piso, Altos de la Notaría Primera Visítenos Siempre he podido contar contigo Y contigo también La familia es lo más importante en la vida Y estos acontecimientos los compartes con Mutiza Para el día del padre El día del niño Para la familia Y para mis vacaciones Todo lo encuentras en Mutiza Por cada 25 dólares en compras Participas en el sorteo de un cine en casa Y bicicletas para los más peques Mutiza, supermercado y distribuidor mayorista Queremos crecer contigo Vamos a seguir adelante nosotros Este es el programa Cotopaxi al aire Doctor Poveda Le vamos a invitar a escuchar lo que dijo El señor padre del joven Que lamentablemente murió Producto de una riña según se explicaba A continuación lo que manifiesta Y de ahí empezamos la entrevista Lo que pasa es que Es ya la tercera audiencia Que nos O sea la primera nos negaron Y la segunda La jueza estaba de vacaciones Y la segunda Dijo que ha sido en la tarde En la tarde Pero no se dio de la segunda Y ahora dijeron O sea dijo para el 6 de Para el 6 de este mes Parece que es el 6 Y de ahí Y ahora suspenden el señor Suspende el señor El abogado Se ha ido a paseo Se ha ido a Miami Por ahí Y está de O sea que suspende la audiencia Porque no hay quien defienda Al señor Al señor asesino Sí El señor Él es de la parte contraria Se ha ido Y sabía él El 6 Que había Era de 6 la audiencia Y se larga Se larga el señor De paseo Y el señor El señor El asesino Que ante la sociedad Él no puede estar Un criminal No puede estar Suelto ahí Ante la sociedad No puede estar En la calle Tiene No puede Tiene que Dele ¿Mandé? ¿Nunca estuvo detenido? No, no estaba detenido No estaba detenido Sí está todo Ya está Ya era el señor Que presentar con el abogado O día el 6 Tenía que hacer la audiencia Y suspende la audiencia No sé por qué Dicen que O sea que por el señor Que no hay quien defienda No hay No se da la audiencia Que la señora Señora juez La otra titular Que ha estado Dice que ella Va suspendiendo la audiencia Ah Mis hijos Son Son trabajadores Son Son maestros Tienen taller De taller Trabajaban en un taller Y ellos justo como no No se salían así En fin Así En los días En todos los días Así Ellos salían Un sábado Fin de semana A divertirse Porque eran maestros Trabajadores No eran una persona Que Cualquier persona Que ha sido de la calle Que No Eso Eran trabajadores Tenían un taller Y todos La gente aquí Saben Todos conocen Y ellos Serían Ellos eran trabajadores Y venían a dejar Cualquier cosita Pero eran Eran maestros Y Les matan Estando yendo A comprar Una No sé Unas botellitas Por acá Por la Antonia Vela Y bajan Esos asesinos Entre los dos Los dos señores Comienzan a pelear A uno a uno Y de ahí El otro Que viendo que El otro Están pegando O sea Mis hijos Están pegando Y los otros El otro baja Con una Con unas llaves De ruedas De esas De tubo Y les masacra Y les da Solo una cabeza ¿Qué nos puede comentar Sobre lo escuchado Y observar? A ver Yo creo que Primero el respeto Hacia las víctimas Siempre hemos defendido A víctimas Hasta ahora lo hacemos En segundo lugar Yo creo que Por su situación El señor Entiendo La molestia La indignación El mismo Lo está diciendo Que la primera vez Porque la juez No estaba Es verdad Había una encargada No fueron tres Porque ustedes Postergaron No fue Y la Tercera opción Es que me he largado Viajé Y ese viaje Fue con tres meses De anticipación Como yo le había Advertido Y así fuera Que me haya ido A pasear Es mi legítimo Derecho Le pongo un ejemplo Nomás Y que los colegas Abogados Me van a entender Cuando un juez Se enferma Tiene reemplazo Y le pagan Por esos días Que no está trabajando Cuando un fiscal Sale de vacaciones Un mes No hay problema Y que el abogado No tiene derecho También a irse Y por qué hablar De asesino De este tipo De peligrosidad Si hay que cuidar Las palabras Yo tampoco soy De las personas Que puedo amenazar Decirle Está injuriando Porque es una injuria Lo que le está produciendo Es una calumnia Es decir No hay una sentencia Condenatoria Hay que cuidar mucho La boca Pero no lo vamos a hacer Porque ese no es Nuestro estilo Simplemente entendemos La indignación Entendemos la indisposición Ya se verificó La audiencia Lograron en primera instancia Que se emite Una medida cautelar Personal De esa medida Hemos apelado Porque no estamos De acuerdo Y esas son las reglas De juego Si por qué Me atacan a mí Yo quisiera escuchar Que con la misma demencia Del caballero De la familia Inclusive También digan Qué es lo que está Haciendo la fiscal Porque se habla De hecho Simplemente con Medias verdades Porque la situación Es que tampoco Se desarrolla De la forma Como dicen Hubo Usted Utilizó una frase Y una palabra Riña Y cuando hay una riña Hay agresiones mutuas Y lamentablemente También un ejercicio De legítima defensa Son circunstancias Que deben verificarse En un proceso Y en donde también Obviamente Debería la fiscal Extremarse Investigar Imagínese lo que ocurre Que ya una vez En la audiencia De formulación De cargos La fiscal Como que ya ha Completado Absolutamente Toda la investigación Pide solamente 10 días Para luego ir Y a una fundamentación De dictamen Ni el mismo abogado De las víctimas Estuvo de acuerdo A ver Aquí se ha dicho Y se ha mencionado Y en este programa También De que los dos hermanos En Villegas Lamentablemente El uno fallecido Yo precisamente Le agradezco Este espacio Que me da Es una situación De riña Hubo tres personas Que estaban comprando Licor En una de esas licoreras Del sector En donde se advierte Hay una agresión Ilegítima Y está demostrado Es decir La persona A quien yo defiendo Que me reservo el nombre Obviamente Por supuesto Fue atacado De forma ilegítima Se comprobó Y se verificó A través del reconocimiento Médico legal Fue atacado En su rostro En su cara Frente a esto A este tipo de agresiones Y que no fueron dos personas Sino fueron más de seis personas Que eso Tendrá que también La fiscalía Indagar Obviamente Cuál es la reacción legítima Defenderse El mismo código orgánico Integral penal Establece la posibilidad De un ejercicio De legítima defensa Si me están atacando Seis personas Me encuentro solo ¿Yo seré capaz De simplemente Quedarme pasivo Esperando que me golpeen Y que terminen con mi vida? O también hay una posibilidad De defenderse Inclusive el mismo COIV Establece La posibilidad De a veces Exceso de la legítima defensa Y esas son circunstancias Que ocurren Inclusive Vea En la historia política Del país Había legítima defensa Cuando uno de los asambleístas O diputados En la época de los 80 Le insultó a uno Y al otro sacó la pistola Ahora ¿Defenderse a ese nivel también? Puede haber esos niveles Por eso El ejercicio De legítima defensa Es actual Racional Real Es decir Si son seis personas Que me agreden Que me agreden a patadas Y a puñetes ¿Yo será suficiente Defenderme con puñetes? No alcanzaba Eso obviamente Entonces era Obviamente son las circunstancias Que no hablan Ahora Algo que nos llama la atención Es que Se dice también Que le persiguieron Al hermano de 19 años Igual Para De pronto Hasta matarlo Habría que ver Cuántas personas estuvieron Y es lo que lamentablemente Fiscalía debería hacer Porque de las versiones Y ahora lo podemos decir Porque está en instrucción fiscal En esa época No había Porque hasta por eso Podría yo decirles Miren Hay reserva de investigación Porque están diciendo Esas cosas Pero no es nuestro interés Perseguir a nadie Si hay más de seis personas Que estaban en varios vehículos Estaban libando ¿Por qué motivo Agreden de forma ilegítima? Y es verdad Yo soy vecino De ese sector Patricio Y siempre ha habido Buya Siempre ha habido Reclamos Siempre ha habido Este tipo de agresiones Y últimamente Con un nivel de inseguridad Impresionante Entonces Si van dos personas A comprar licor Y están de forma tranquila Y son agredidos De una manera brutal También hay una reacción Pues legítima Lamentablemente Le digo Lamentablemente No es que uno se alegre También uno es padre Es hermano O sea Hay un resultado Obviamente tendrá que investigar La Fiscalía Vamos a la pausa publicitaria Enseguida volvemos Prepárese para los retos del futuro En Canadian Center Capacitamos a estudiantes Que concluyen la secundaria Para los exámenes INEVAL y SER BACHILLER Que les permitirá ingresar A la universidad Con las mejores puntuaciones Nosotros Les preparamos A los jóvenes Que desean ingresar A la policía FAE, ESFORCE, ESMIL, EDFA y ESMA Que incluye pruebas psicométricas Académicas y psicológicas Inglés Todos los niveles Además tareas dirigidas Canadian Center Un paso previo al éxito Le esperan la calle Quito Y Marqués de Maenza Tercer piso Altos de la notaría primera Visítenos Las desordenadas rutas De recolección de basura Causan pérdidas de tiempo Y recursos Ahora Los nuevos contenedores Ya no son alquilados Son nuestros Y están ubicados Estratégicamente En vías de prioridad Norte-sur Es momento De generar menos basura Y tomarnos el tiempo Para llegar Al nuevo contenedor Epagal Nos destructuramos Contigo Con el afán De realizar Un adecuado proceso De prevención Seguimiento Y control ambiental El gobierno provincial De Cotopaxi Cumpliendo con su competencia De autoridad ambiental Responsable Invita A los propietarios De los locales E instituciones Que generan actividades Productivas Servicios Obras Programas Y proyectos A regularizar Sus actividades Ante el sistema SUIA Y a evitar Multas O suspensión De servicios Para mayor información Diríjase a la dirección De ambiente De la prefectura De Cotopaxi Ubicada en las calles Tarqui Y Quito Esquina O comuníquese Al teléfono 032-800-415 Extensión 112 Un ambiente sano Es responsabilidad De todos Prefectura De Cotopaxi Siempre he podido Contar contigo Y contigo También La familia Es lo más importante En la vida Y estos acontecimientos Los compartes Con Murtiza Para el día del padre El día del niño Para la familia Y para mis vacaciones Todo lo encuentras En Murtiza Por cada 25 dólares En compras Participas en el sorteo De un cine en casa Y bicicletas Para los más peques Murtiza Supermercado Y distribuidor mayorista Queremos crecer contigo Para edificar tu proyecto De vida Es importante Contar con el apoyo De una universidad Que potencie tus capacidades Y te ayuda a ser mejor Cada día La investigación Como eje de desarrollo Primordial De la universidad Abre las mentes De los estudiantes A nuevas ideas Que aporten Al progreso De la sociedad Somos formadores De estudiantes Y forjadores Del conocimiento En la UTC Trabajamos Con responsabilidad La amabilidad Y el buen servicio Son nuestra mejor presentación Quienes conformamos De esta institución Sabemos que las metas Se alcanzan con perseverancia Con la guía De personas Con mentalidad innovadora Formamos profesionales De alto nivel académico Y comprometidos Con la sociedad UTC Creciendo E investigando Vamos a seguir adelante Vamos a continuación A presentar lo que dijo El señor fiscal provincial Cuando fue entrevistado Cabe esto señalar Que fue cuando se suspendió La audiencia Por tercera ocasión Pero ya se ha desarrollado La audiencia En la actualidad Según nos informa Nuestro entrevistado ¿Qué dijo entonces allí El doctor Augusto Semanati? Bueno Este hecho se dio En el mes de abril En donde lamentablemente Como producto De una probable riña Perdió la vida El señor Alfredo Villegas A partir de ese momento La fiscalía Inició las investigaciones Correspondientes Ha realizado Varias diligencias Que hoy Al momento Le permite Está en condiciones La fiscalía Una vez que tiene Ya los elementos Suficientes de convicción Formular cargos Por toda vez Que tenemos Identificado Al presunto autor Del delito De homicidio En este sentido La fiscalía Ha solicitado Al señor juez De la causa El correspondiente Señalamiento De día y hora Para que se realice La audiencia De formulación De cargos La misma Que no se ha podido Realizar Han sido ya Por dos ocasiones Diferidas El día de hoy Debía realizarse Precisamente La audiencia De formulación De cargos Pero Ha sido notificada La fiscalía Que esta Ha sido diferida Por pedido De la defensa De la persona Que va a ser procesada Bueno Conocemos Que el abogado Defensor Ha justificado Ante el juez Que no va a estar presente Probablemente Está fuera del país Lo que le impediría A él Acudir a la audiencia De formulación De cargos Razón por la cual El juez Ha considerado Procedente El pedido De diferimiento De la audiencia Pese a que La fiscalía Sea opuesto Requiriendo De que En base Al principio De celeridad Se dé adelante Esta Se lleve Esta audiencia Sin embargo Ha sido diferida Y estamos A la espera De que Haya un nuevo Señalamiento Bueno Tenemos que esperar Necesariamente Que el juez Fije Un nuevo día En la cual Acudiremos Como fiscalía Donde Presentar Los argumentos Y los elementos De prueba Que hemos recabado Hasta el momento Que nos permiten La imputación El juez Tendrá que tomar Las correspondientes Medidas A efectos De que pueda Realizarse la audiencia Por ejemplo En el caso Este Nosotros Hemos pedido De que Se cuente Con La defensoría Pública Como corresponde Pero Bueno El juez Tiene el argumento De que Se podría En algún momento Vulnerar El derecho A la defensa Que tiene Toda persona Entre ellos El hoy procesado A ser procesado Por la cual Ha diferido Esta audiencia Esto significa Que el supuesto Acusado Nunca escapó Ni huyó Nunca escapó A tal punto Que inclusive Mire La versión Que él dio De forma voluntaria Dijo lo que Había ocurrido Y a veces Esto en el plano Ya ordinario Normal Hasta resulta Medio anormal Por ejemplo El colegio dice Para que va a decir La verdad Acójase al derecho Del silencio Puede mentir Que es un derecho Constitucional O sea Pero aquí se aportó Inclusive se solicitó ADN Porque hay muestras De sangre En el vehículo Que está también Siendo investigado Y aportó De forma voluntaria Es decir El aporte de la justicia Ha sido efectivo Ha sido valedero Y yo coincido Con las palabras Del fiscal provincial Si se justifica La ausencia De una persona Porque Todas las personas Por más Elementos Que le inculpen Tiene derecho A escoger Un defensor De confianza Y técnico Eso hay que entender Se configura El hecho De un homicidio Eso es lo que está Siguiendo la fiscalía Nosotros habíamos manifestado Que podría enfocarse En un homicidio Prente a la intencional La acusación particular O mejor dicho Los ofendidos ¿Cuál es la diferencia Entre un asesinato Y un homicidio? El asesinato Tiene agravantes De premeditación De alevosía De planificación Si yo le estoy comentando Las circunstancias En las que dos personas O tres llegan A una licorrera A comprar licor Son atacadas Por varios sujetos Se defienden Se produce una pelea ¿Dónde está la premeditación? ¿Dónde está la alevosía? Si simplemente Para nuestro criterio Eso digo Para nuestro criterio Más allá del caso Un sicariato Se puede decir Un asesinato Obviamente Y ese es un asesinato Ya totalmente Constitutivo Porque hay un precio Y una recompensa Pero aquí Esa es la diferencia Ahora ¿Cuál es la diferencia En penas Entre un asesinato Y un homicidio? Que el asesinato Puede ir hasta Más de 30 años El homicidio Puede ir hasta 16, 18 Dependiendo también Atenuantes Agravantes Un préterintencional Establecemos De que hay una pelea El uno le empuja El otro se cae O sea Hay determinadas circunstancias El supuesto Que alguien debería investigar Claro ¿El supuesto acusado Que es su defendido ¿Está preso en este momento? En este momento no Y precisamente ¿Por qué motivo? A pesar de que se emite Una orden de privación De libertad Nosotros hemos apelado De la medida cautelar Porque consideramos De que no tiene Diversos elementos Y precisamente ¿Por qué Esta persona no compareció? Mire lo que no se dice Y mire lo que Las imágenes Que hay detrás Hay amenazas También en contra De la vida De él Y de la familia Amenazas Inclusive Que van Hasta determinadas Posiciones De ir por ejemplo Al domicilio De esta persona A protestar De esa manera Amenazal Inclusive Y tengo entendido Y eso me han dicho Mis clientes Por redes sociales Entonces ¿Cómo puede presentarse A un lugar En donde va a haber Primero un hinchamiento Que puede ser Hasta mediático El segundo Un hinchamiento Que puede ser efectivo ¿Con qué garantías Usted puede presentarse? Pues usted siempre escucha A ver Yo me presento Siempre y cuando Me den garantías Y además Hasta la amenaza Y eso me han dicho Mis clientes No me consta Pero yo puedo reiterar Eso De que Al interior De los privación De libertad También habría Una posible amenaza En contra de él Entonces ¿De qué justicia Estamos hablando? Por un lado Piden justicia Y por otro lado Lo que quieren Es solamente Tener venganza Por eso yo hago Un llamado Flexibilicémonos Pacifiquémonos Es un juicio En donde Son los tribunales Los jueces Los que deben Emitir sus opiniones Y no este tipo O sea No es que aquí Hay impunidad No hay impunidad Se está Siguiendo los procesos Son procesos normales ¿Sí? Son situaciones normales Yo no sé por qué Tienen que estar De esta manera Alterando ¿No? Ir a la casa Del procesado Venir a los tribunales De justicia Lanzar amenaza Sí Lamentamos Digo Como el que más Y yo les he dicho A los padres Que recién salieron En televisión Los sentimientos De pesar El tema Inclusive El apoyo voluntario Que se puede hacer Para esta causa Porque hay una persona Que también está herida Entonces No es que ha habido Insensibilidad O como es el asesino El que está andando libre O sea Las cosas no son así Simplemente Dejen en manos De la justicia Los jueces Sabrán los que tienen Que resolver Porque lamentablemente También conocemos El medio O sea A veces hay funcionarios Judiciales y fiscales Que tiemblan Cuando sale una publicación O una imagen En televisión Y se sienten presionados Lamentablemente Eso pudo haber ocurrido Pudo haber ocurrido Nosotros hemos Apelado de la prisión preventiva No estamos de acuerdo Queremos que una instancia superior Verifique Si es que hay o no hay elementos De las circunstancias Que yo hablo ¿Por qué no se habló De estos temas? Si se ratifica La prisión preventiva Su defendido ¿Podría entregarse Voluntariamente? Sí, podría entregarse Voluntariamente Siempre y cuando También se den las garantías Porque qué garantía Podemos tener En un tema De rehabilitación social Que a todo el mundo Le consta Que entran con pistola Mata Vamos a la pausa publicitaria Enseguida volvemos Las desordenadas rutas De recolección de basura Causan pérdidas De tiempo Y recursos Ahora Los nuevos contenedores Ya no son alquilados Son nuestros Y están ubicados Estratégicamente En vías de prioridad Norte-sur Es momento De generar menos basura Y tomarnos el tiempo Para llegar Al nuevo contenedor Epagal Nos destructuramos Contigo Con el afán De realizar Un adecuado proceso De prevención Seguimiento Y control ambiental El gobierno provincial De Cotopaxi Cumpliendo con su competencia De autoridad ambiental Responsable Invita A los propietarios De los locales Instituciones Que generan Actividades productivas Servicios Obras Programas Y proyectos A regularizar Sus actividades Ante el sistema SUIA Y a evitar Multas O suspensión De servicios Para mayor información Diríjase a la dirección De ambiente De la prefectura De Cotopaxi Ubicada en las calles Tarqui Y Quito Esquina O comuníquese Al teléfono 032-800-415 Extensión 112 Un ambiente sano Es responsabilidad De todos Prefectura De Cotopaxi Por fin De nuevo En la esquina Me morderán Y me olerán Y en toda la calle Me regaré Los autos Me pisarán Y todo Se derramará Un momento Chau aquí Esto no huele tan mal Porque estamos Todos apretados Y ordenados No entiendo ¿Qué pasa? El manejo adecuado De la basura Es responsabilidad De todos La municipalidad A través de Epagal Optimizó 150 mil dólares En la compra De 20 islas De recolección Y separación De la basura La Tacunga Como las mejores Ciudades del mundo Dispondrá De contenedores Con tecnología De punta Estéticos De baja emisión De olores Y mantenimiento Más eficaz Epagal Sirviendo con compromiso Calidad Calidez La Tacunga Más ordenada En el centro educativo De reforma integral Cerit Pintamos de colores El futuro De nuestra niñez Con el legado De nuestra patrona Mónica Córdoba Cepeda Nos preparamos Para enfrentar Un camino retante Hacia nuestros sueños Promovemos El deporte Y la cultura Complementándolo Con ciencia Y tecnología Con una misión Y visión claras Formamos jóvenes Apasionados Con la vida Y sus ideales Hemos sido reconocidos Por el Ministerio De Educación Por alcanzar Los más altos sitiales En el programa De evaluación Ser Bachiller Contamos con Inicial, Primero y décimo Año de educación básica Bachillerato general Básico y unificado Nuestra dirección Sánchez de Orellana Y Luis Fernando Ruiz Barrio El Oreto Para edificar Tu proyecto de vida Es importante Contar con el apoyo De una universidad Que potencie Tus capacidades Y te ayuda A ser mejor Cada día La investigación Como eje De desarrollo Primordial De la universidad Abre las mentes De los estudiantes A nuevas ideas Que aporten Al progreso De la sociedad Somos formadores De estudiantes Y forjadores Del conocimiento En la UTC Trabajamos Con responsabilidad La amabilidad Y el buen servicio Son nuestra Mejor presentación Quienes conformamos De esta institución Sabemos que las metas Se alcanzan Con perseverancia Con la guía De personas Con mentalidad innovadora Formamos profesionales De alto nivel académico Y comprometidos Con la sociedad UTC Creciendo E investigando Bien En la parte última ¿Qué decir Primero a la familia De las personas Que A pesar de todo Ha perdido A un familiar Y el otro Todavía está En estado crítico De salud Mire Yo reitero Y lamento Lo ocurrido Nosotros Como usted siempre Ha visto el ejercicio Que no es de 5 O 10 años Son ya más de 22 años Aquí en la ciudad Y a nivel nacional Reiterar Y lamentamos Lo que ha ocurrido Es una tragedia Y la tragedia No solamente Es por los familiares De los hermanos Villegas La tragedia También es por los familiares Del único procesado Y eso sí le pido A la fiscalía Que investigue muy bien Porque hay un solo procesado Cuando las circunstancias Demuestran Que puede haber La participación De otras personas más Segundo lugar También se ha manifestado Y esto es legítimo Un apoyo voluntario Es decir Miren la posibilidad De colaborar Inclusive Con los medicamentos Con el auxilio Que es legítimo En la parte económica Su defendido Sí podría Siempre ha habido Esa predisposición Patricio Desde un inicio Independientemente De cualquier circunstancia Atenuante Que pueda haber Yo le he pedido A ver Si se establece Una posibilidad Un canal de comunicación Pedir las debidas Disculpas del caso Si es que es posible Poder permitir Una ayuda Y una acrobación Porque sabemos También la situación De la familia Y que se desarrolle Esto de manera normal Imagínense O sea Llegamos al ridículo Y eso Ojalá me entienda Que estamos hablando De que el abogado Se ha ido fuera del país Y no hablamos Del tema de fondo O sea Tan trascendente Es una situación Tan niña Que no debería haber Justificado Pero lo hago Por respeto A la opinión pública Y a usted Y sin embargo El tema de fondo Se ha descuidado El tema de fondo Recién ahora Ustedes conocen En las circunstancias En que se verificó Lamentablemente Esta pelea No es que ha ido De forma alocada A golpear a uno A matar a otro A herir a otro Las cosas no son así Simplemente fue un ejercicio de defensa Y sobre todo Que pacifiquemos Esto no puede haber Venganza privada Una pregunta Así muy Al abogado Si habría la posibilidad De sentarse A conversar Y por lo sucedido Llegar a un acuerdo Yo sé que Ni lo económico Ni la cárcel Va a revivir A la víctima Pero Habría esta posibilidad Patricio Nos hemos sentado A conversar Desde hace mucho tiempo Desde el inicio Yo le digo En honor a la verdad El señor Villegas Conoce Él estuvo en mi oficina Esto hay que especificarlo Hay que decir la verdad Primero lamentando Lo acontecido Y la posibilidad De un apoyo Es decir Nadie le va a regresar A ser querido Nadie es reemplazable En memoria Nadie Entendemos el dolor Imaginamos Independientemente De cualquier resultado Que haya Pero entonces ¿Qué pasa? Lamentablemente Son también los rubros Y las cantidades Si hay una posibilidad Estamos Y seguimos hablando Mire con el colega Que les defiende a ellos Hay una gran amistad Así como hay La gran amistad Con los diversos colegas Si esto no hay Una situación De amistad personal Porque hoy estamos aquí Mañana estamos Del otro lado Pero hay esa posibilidad Más que del sentido Técnico jurídico De exacerbar una posición social De poder esto De alguna forma Solucionar Mitigar de alguna manera Este drama Y sobre todo Pacificar a la sociedad Porque si el uno Le amenaza al otro Y que el otro Le va a matar Y el otro También le va a matar Yo creo que eso No soluciona Absolutamente nada Hablo de tragedia Para las dos familias Y lamentablemente Tenemos que Obviamente Seguir para adelante Dejar en manos De la justicia Y que sean los jueces Y fiscales Los que tengan que investigar Nosotros llegamos Hasta aquí Con este tema Y esto les digo Porque estaba recordando Que me mandaron Algunos mensajes Indicando sobre el desarrollo De la audiencia Que venga Que cubra No señores Nosotros lo que hacemos Es escuchar Informar primero Escuchar a las partes Que ahora lo hemos hecho Al otro lado Ya no nos tomen en cuenta Hasta cuando conozcamos El desenlace Que obviamente También informaremos Porque si la otra parte Pide también ser escuchada Vendrá la réplica Que con derecho Y así nos podemos pasar Enfrentando En el medio de comunicación Y eso no es Lo que queremos Con esa puntualización Nos alegra Que el amigo doctor Esté nuevamente En el país Bienvenido Al mundo del estrés Del trabajo Muchas gracias Patricio Por esta oportunidad Porque lamentablemente Hay intereses A veces Con desconocimiento Que afectan También La integridad moral No solamente Profesional Sino de su familia Y en apariencia A veces se utiliza Frases descontextualizadas Lamentablemente Ocurrió esto Gracias por el espacio Por la explicación Necesaria que se debe hacer Y esto ya vemos Simplemente Con pacificación Respetando las leyes Y que sean Los organismos Pertinentes Los que establezcan O no La culpa O la inocencia Ratifique En su debido momento Que tengan Una buena noche Hasta el día de mañana Gracias por ver el video